Virgo, vamos contigo Virgo. Mira, toma decisiones entre la razón y la pasión. Debes tener mucho cuidado con el tema de dos empleos, dos oportunidades de trabajo. No te vayas solamente por un tema de plata, sino también por un tema de placer, de hacer lo que realmente te gusta y que también esa atmósfera de trabajo sea armónica, sin problemas, sin conflictos o malos entendidos. Y te dicen que es un buen momento para propiciar viajes al extranjero, pero con tu pareja, sale como una luna de miel, un cumplemes, un aniversario, donde los veo celebrando, los veo brindando, los veo como que regalándose cosas muy lindas, sobre todo el espacio para amarse el uno al otro. En la salud todo muy bien, sin embargo, puede ser que estés reteniendo un poquito de líquido y cuidado las mujeres de este signo, las caderas y las piernas, porque se pueden ensanchar. Entonces tengan un poquito de cuidado, hacer ejercicio cardiovascular o simplemente bajarle a esas comidas que están muy condimentadas o que simplemente tengan mucha azúcar. Así que tomar previsiones en el amor y con tu cuerpo físico. A ver, Leo, ¿qué nos tienes? Ellos por ocupar la casa 6, que es la casa de la salud, que es la casa del análisis, que es la casa donde nosotros podemos ver lo que es la parte de la salud en una rueda zodiacal, porque Virgo está en la casa 6, ellos tienen como mucho análisis. Puedes regalarle un buen chequeo médico, eso te lo va a agradecer toda la vida. O cosas que tengan que ver con papelería o una agenda, porque ellos son de llevar agenda, son de analizar, son de llevar, son analíticos, son profundos, son meticulosos. Es por eso que tienen una memoria también de elefante, porque anotan todo, van como con las maquinitas, van anotando manualmente. Entonces recomiendo las agendas, recomiendo un buen chequeo médico, eso también te lo va a agradecer bastante. Qué bueno, me encantan, estos datos están importantísimos para esta época, así vamos a tenerlos presentes.